Números primos Pongan mucha atención, eh Los números primos solamente tienen dos divisores El número 1 y ellos mismos Siempre son números enteros ¿Ok? Solamente tienen dos divisores Como ejemplo tenemos el número 2 Que solamente se puede dividir entre 2 y entre 1 También el número 3 es un número primo Porque solamente se puede dividir entre 3 y entre 1 El 4 no es un número primo Porque se puede dividir entre 4, entre 2 y entre 1 ¿Recuerdas que habíamos dicho que los números primos solo tenían dos divisores? Entonces el 4 no lo es porque tiene tres divisores El número 5 también es un número primo Porque solamente se puede dividir entre 5 y entre 1 El número 6 no es un número primo Porque se puede dividir entre 6, entre 3, entre 2 y entre 1 El número 7 sí es un número primo Porque se puede dividir entre 7 y entre 1 Nada más El número 8 no es un número primo Porque se puede dividir entre 8, entre 4, entre 2 y entre 1 Tiene más de dos divisores Repasemos un poco para ver si ya te quedó claro Los números primos son números mayores que 1 Tienen únicamente dos divisores que dan resultado entero El único número par que es número primo es el 2 Espero que me hayas entendido Si te gustó, dame un dedo gordo arriba Comparte el video y nos vemos la próxima ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!